El director mexicano, Alfonso Cuarón, se solidarizó con la lucha de las trabajadoras del hogar a través de un mensaje compartido. En su cuenta oficial de Twitter, en el que salió acompañado de Marcelina Bautista, activista y fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACH. En su mensaje, ambos personajes informaron sobre las reivindicaciones sociales que, después de 18 años, Las empleadas domésticas en México han alcanzado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, reconoció el año pasado el Derecho a la seguridad social de casi 2,4 millones personas que trabajan en el hogar, de acuerdo al portal de Noticias Infobae, es la primera vez que el Estado mexicano nos reconoce como lo que somos, trabajadoras con derechos, dijo Bautista, por su parte, el director de Roma aseguró que este es un derecho básico. A todos nos conviene una sociedad, donde todos y todas tengamos garantizados nuestros derechos, la lucha de Marcelina y miles de trabajadoras del hogar no solo es por Ella, es por todos nosotros, sentenció Cuarón, quien honró el trabajo de las empleadas domésticas en su última película Roma Que tiene como protagonista a un miembro de este sector, ha provocado que incluso empleadas de Estados Unidos se inspiraran en Ella para exigir mayores derechos laborales En la grabación compartida en Twitter, ambos personajes celebraron el programa que implementará en los próximos días El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el cual busca ayudar a las trabajadoras a partir de su afiliación a la institución En los próximos días el IMSS va a comenzar un programa piloto para que las trabajadoras del hogar Tengamos acceso a prestaciones sociales como la atención médica y hospitalaria, medicamentos, incapacidad, pensión por invalidez y vida, fondo para El retiro, velatorios y guarderías, explicó Marcelina Bautista, quien en 2013 ganó el Premio Nacional por la Igualdad y la No discriminación debido a sus años de lucha por los derechos de sus colegas Alfonso Cuarón pidió a la sociedad mexicana Estar muy atentos de que este y todos los demás programas de verdad garanticen los derechos de los y las trabajadoras del Hogar, este es el primer paso para tener una igualdad en condiciones laborales para un sector que en reiteradas ocasiones Ha sufrido discriminación y ha sido ignorado, por ello, tanto Alfonso Cuarón como Marcelina Bautista invitaron a todas las personas que Se gana la vida en este oficio, acercarse a la asociación a través de sus teléfonos y redes sociales para informarse Sobre sus derechos como trabajadores Programa del IMSS El 30 de enero, el Comité Técnico del IMSS aprobó por unanimidad la Prueba piloto para que las empleadas domésticas cuenten con seguridad social María Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo, informó que el Programa se lanzaría a finales de febrero o inicios de marzo con el objetivo de que las trabajadoras tengan acceso a La seguridad social sin las limitaciones históricas En diciembre de 2018, la ESCJN declaró discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen Obligatorio del IMSS, en tal situación, decretaron inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante tal Institución, en un comunicado de prensa, la Suprema Corte dijo que no incluir al trabajador doméstico en dicho régimen afecta De manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada mayoritariamente por ellas, nueve de cada diez trabajadores En este sector son mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Bajo tal decreto, ordenaron al Seguro Social Que durante el primer semestre de 2019, se implementara un programa piloto que tenga como objetivo diseñar y ejecutar un régimen Especial de Seguridad Social para las trabajadoras del hogar que a su vez entregue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir De manera sencilla las obligaciones patronales Al respecto, el régimen social propuesto debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico Que incluyen la multiplicidad de patrones y la ausencia de un contrato laboral Sigue leyendo, es un gángster no apto Para ser oficial, 50 Cent denuncia a autoridades de Nueva York y Alicia Aparicio Llevó a premios vestido de Goydi, de Chris Goydi, quien está salvando el apellido Bavo Presenta a su hija y se lanza contra usuario que coqueteó con Ella y nietos llevan mañanitas a Vicente Fernández y él se levanta a cantarles ¡Suscríbete!